La Ruta 368, que en marzo pasado protagonizó el trágico accidente de la Preparatoria 10, renovó su parque vehicular, el cual puso en marcha esta mañana. Ahora circula con 32 unidades con las características establecidas en las recientes normas y con el total de choferes capacitados. Lo que estamos haciendo con estas rutas, estamos pasando en un proceso de modernización y optimización operativa de las rutas. No solo estamos cambiando camiones viejos por camiones nuevos, sino lo que estamos haciendo es teniendo un modelo mucho más moderno operativo. Es decir, estos camiones tienen GPS, tienen cámaras de video, tienen letreros electrónicos y lo más importante es que estamos capacitando a los conductores. Esto nos permite poder tener un tablero de control, es decir, en servicios y transportes, está en un tablero y vemos cómo se va moviendo cada uno de los camiones, vemos las frecuencias, vemos la cantidad de personas que se van subiendo en cada uno de los camiones y esto nos permite que tengamos una mayor calidad en el servicio.